¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Italy Art. En esta ocasión estaremos dibujando un lindo paisaje, bueno pintando un lindo paisaje en esta piedra. Estaremos utilizando estos colores básicos para poder lograr el resultado que andamos buscando. Y bueno la piedra es una piedra común, simple y llanamente pues agarré lo que es pintura blanca y le di una base por encima de color blanco. Este color blanco sirve para que el color que nosotros queramos darle arriba a la piedra pues tenga la tonalidad más correcta. Por ejemplo si dejamos la piedra totalmente gris y aplicáramos este tono naranja, este tono naranja se viera muy muy alterado y posiblemente bastante oscuro. Quizás no mancharía como debería. Entonces aplicando una capa de pintura blanca nos ahorramos ese problema. Así que al momento de pintar estaríamos pintando y los colores se deberían de notar de manera más precisa. Y bueno lo que yo estoy haciendo es primero creer como esa base que pueden ver ahí de un anaranjado fuerte y luego con el amarillo en el lado izquierdo pues he dejado ese lado más claro. Este lado derecho que estoy pintando justo ahora quiero que quede más oscuro. Es que allá en el lado derecho, bueno en el lado izquierdo perdón estaré dejando lo que es el sol y por eso necesito que esa área esté mucho más clara. Este tipo de trabajos de arte son muy buenos para estantes, para colocarlo en una repisa, una mesa de decoración, en cualquier lugar que necesites algo con que adornarlo. También sirven para hacer lindos regalos, fáciles de hacer y bastante creativos. Como ven ahí ya tengo dos tonos distintos del mismo tono de naranja pero uno más claro y otro más oscuro. Ahora vamos a hacer una mezcla de un tono gris bastante oscuro agregándole un poquito de rojo a esa mezcla para que así vamos a hacer ese arbusto que se va a ver en la línea de horizonte. Vamos a colocar la piedra de manera que podamos pintar tranquilamente. Hacemos algunos golpecitos para crear textura. No tiene que hacerlo como que quede totalmente manchado así, sino vamos a hacer texturas para que parezcan como vegetación. Que se note la vegetación a lo lejos. Saben que a veces en esos lagos y demás cosas pues hay mucha vegetación alrededor y eso hace que tenga un efecto un poquito más parecido. Por eso la cámara no la tengo tan adelantada, o sea, va en tiempo real, casi en tiempo real para que puedan ver cómo se hace. Y recuerden seguirme en Instagram como Richie Italy. Richie Italy en Instagram, tal cual como está ahí, para que me puedan enviar sus trabajos y también para que puedan darme seguimiento en los trabajos que voy a realizar. Aquí agregué un poquito más de azul a la mezcla, como ven ahí en mi paleta de colores improvisada, que es un cartón, para que también lo tomen como idea. Pueden utilizar un cartón para hacer este tipo de trabajo, no importa. No lo recomiendo al 100% porque ustedes saben que el cartón absorbe, pero la acrílica como quiera que sea hay que trabajarla de una manera rápida. Así que pueden hacerlo en cartón. Para lo que es el agua, el agua aquí, he hecho varias tonalidades de un tono grisáceo o bien oscuro para hacer ese efecto como que tiene profundidades, que está de noche y que está bastante oscuro. Mezclándolo a su vez con lo que es el tono naranja, para que no se me pierda el color naranja. Aquí la pintura no agarra de la misma manera que en un lienzo ni en una hoja para acrílico, por eso quizás hay que trabajar con un poquito más de pintura, que sea más sólida la pintura, para que así tenga buen resultado. Entonces agregué un poquito más de amarillo para que se aclare un poco la mezcla y no se vea tan oscuro. Más adelante, con los reflejos y efectos que estaré creando, pues se va a parecer aún más a lo que es el lago. Pero ahora estoy haciendo una mezcla de tonos para crear así como que esa agua turbia, esa agua verdosa, pero con algunos reflejos del anaranjado, porque tiene que verse un poquito el reflejo, pues por el sol que se va a oponer y todo eso como van a ver más a continuación. Entonces, como esto es una especie de lago, pues lo que quise hacer es eso, que el agua se vea oscura, que se vea como que está de noche, no puedo hacer un tono igual que arriba, que el tono de arriba es bastante llamativo. Y es porque allá arriba en el cielo, pues está el sol oponiéndose y todo eso. Aquí en el lago, pues se tiene que reflejar lo opuesto, ya que queda como en una zona muy poco iluminada. Entonces ahora, con otro tono de naranja, lo paso por encima. ¿Para qué? Bueno, para crear esa superposición de capa, por así decirlo. Con el tono que teníamos primero, agregándole este por encima, hace que el color naranja no se vea tan llamativo. Y me pueda dar ese efecto que ando buscando. Y con una mezcla de un color un poquito marrón, voy haciendo algunos detalles para que se vea como que son esas líneas que tienen los lagos. Y bueno, el agua, cuando se ven esos reflejos y todo eso. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram como Richie Italy. Puedo responder los mensajes, ver tus trabajos, cómo te va y cualquier ayuda que necesites también te la puedo asistir. Y bueno, ahí como ven, ya hice algunos reflejos con oscuridad. Faltan los reflejos que son con luces. ¿Y por qué tenía que hacer estos efectos? Porque no puede ser que el agua sea plana. Tengo que darle como un efecto para que pueda parecer agua. Claro, es un efecto muy muy sencillo, pero ya va quedando bien. Para el sol lo que hice fue pintura blanca, haciendo un movimiento circular para crear un solo círculo. Y aquí con el tono amarillo claro, el tono amarillo ligado con blanco, pues para hacer algunas nubes. Ya que realmente como el sol anda por ahí, pues se tiene que ver como que las nubes están reflejándose el color del sol. Y ahora vamos a crear un anaranjado para hacer reflejos. Esto es para hacer el reflejo en el lago. Como ven ahí, el color no me ha agarrado bien, o sea, no está quedando bien por una simple razón. Y es que la piedra aún está mojada. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, luego de hacer este trazo, voy a dejar que se seque. Y voy a empezar a dar otro tono más claro. Y ahora, habiendo esperado que se seque, pues agrega un tono un poco más claro. Y ahora sí debe de agarrar la pintura. Así que es una buena recomendación. Cuando tú quieres dar reflejos, por ejemplo, en un agua como esa que se ve bastante oscura, pues espera que se seque. Porque si no, entonces se va a mezclar el color claro con el oscuro y se va a hacer un desorden. Ahora, no tiene que ser en una situación de reflejo. Puede ser en cualquier situación. Y ahora, para dar otro detallito al sol, pues le agregué una aguada más o menos, una pinturita como no tan fuerte, con color amarillo, a donde hice el círculo blanco, para que así se parezca aún más al sol. Y con una pizca de un blanco, también hice más reflejos en lo que es ese reflejo del... Bueno, hice reflejo blanco en el mismo reflejo que hace el sol. Que ven que esa tiene esa línea vertical de reflejo. Y ahí le metí algunas luces blancas. Acá, con un pincel fino y pintura negra, pues estamos haciendo más vegetación. Son detalles que hacen que nuestro paisajito se vea aún más acogedor. Como ven, no estoy haciendo nada especial. Ahora le agrego ahí como que alguna florecita, no sé. Estos simplemente son detallitos, como ven, ahí bastante sencillo haciendo zigzag. Y les recuerdo que si vas a intentar hacer esta obra, puedes enviármela en Instagram, arroba Richie Italy, para yo ver qué tal te quedó. Y cualquier duda o recomendación, también puedes escribirme. Aquí voy a agregar otros efectos más con el blanco, para que se vea aún más el reflejo. Recuerden que algunos reflejos son mejores pedales que se seque, porque si no, se va a intermezclar con el color anterior. Y se va a ver totalmente mal. O sea, se van a intermezclar esos tonos. Y entonces se te va a dañar. Si por ejemplo tienes un tono claro y entonces se entremezcla, ya no va a ser claro. Como que se liga con el otro color y se daña. Y bueno, aquí pueden ver el resultado. Si quieren conservar esta obra por más tiempo, pueden aplicar una capa de barniz o laca. O sea, ese tipo de protector de pintura. Para que así, su obra pueda durar mucho más tiempo. Quiero agradecer a todos por apoyar este canal. No olviden suscribirse, darle like. Y recuerden que los espero en Instagram como RichieItaly. Hasta la próxima. ¡Gracias!